hola amigos de youtube nos encontramos aquí en un nuevo capítulo de ocean horn como menos quedamos donde no habíamos quedado antes que era la entrada a lo que es el templo del bosque donde se resguarda el elemento de la tierra así que hoy seguiremos a ver si conseguimos ese tema así que puede que este capítulo sea un poquitín más largo eso espero por ahí no hay nada bien continuemos ya que el otro fue de 15 minutos cuando me di cuenta oh mierda este no se mata creo que hay que matarlo con bombas o de espaldas bueno al menos estoy más lleno aunque parece que hay que matarlo de espaldas bueno sigamos al frente lo que va hay muchas tumbas y algunas cosas hay que abrirla creo que hay que atinar a un como un caray este monstruo no las va a liar bien así no nos va a molestar más pero como abriríamos eso seguimos por aquí creo que podrán dar algo no sé qué será ay por dios espero que nos maten bien muertes y abejón como decimos en república dominicana bien entonces tenemos que mover esto a esta plataforma que válgame la redundancia pero parece que adelante como se ve en el mapa no por dios maldita aguatrol bueno no importa mucho pero dónde es este cofre dice que está cerca pero no lo veo veamos veamos señores veamos ya creo saber dónde está así que iremos por él no falsa alarma pero si debemos encontrar la llave para lo de ahí abajo bien el otro monstruo que mate no aparece entonces nos vamos por aquí maldita aguatrol la odio punta aguatrol que siempre anda haciendo trolleadas bien entonces vamos a ver qué nos depara el futuro nadie nadie oh más mana más mana más mana necesitamos mana a mí nadie me mata a mí nadie me mata bien por dónde por dónde por dónde no los estaba viendo aunque hay uno bajo el agua no hay que bajar el nivel del agua primero así que vamos a ver si nos dan un arco o algo que creo que esos son los que nos van a dar aquí ya saben que en determinada misión ya nos darían que se aleje y no nos moleste la vida por favor que sea un arco bueno al menos ya tenemos la llave así que volveremos a donde estábamos para poder colocar la llave y otra vez este maldito no hay que saber apuntar eh así que vamos por donde le tenemos que poner la llave para no despasar mamy vamos a poner entonces la llave la llave la llave sirve acelerado, ni de... Espero que no se me vea desincronizado. Esperemos a que... ¡Uy! Estuvo cerca. Veamos, veamos. Hay un cofre cerca, por lo que podemos ver. Así que vamos a revisarlo y a ver qué objeto contendrá por ahí. No se sube. Ok. Esta palanca debe de servir para algo. Sube el nivel del agua. Perfecto. Así podremos revisar todo. Pero lo que me intriga primero es... A ver aquí. Un corazón. Excelente. Por ahí no se sube. Se bajaría. Por ahí está bloqueado. Entonces, ¿por dónde? ¡Oh! Se está aprovechando de que no podemos atacarlo. Así que veamos por aquí, entonces. Veamos, veamos, veamos. ¡Excelente! Creo que ahí hay una llave para lo que es ese sitio. Así que vamos tranquilos. Bien, 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 bien. Todo cauteloso, sin nada que nos pueda molestar. Bien, tenemos la llave. Podemos ir tranquilos. ¡Ay, otra vez ese bicho raro! ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Ay, su hermano! ¿Quién un hermano? No, 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 no. Bien, vamos entrando. Ah, se podía entrar normal. Pero sí necesitábamos la llave. Un enemigo como la otra vez. ¡Oh, Dios mío! Tenemos que matarlo sin que nos haya ningún daño. ¿Vamos? Hay que alejarse porque puede atacarnos a distancia. ¡Vamos! ¡Maldito! No tengo mana. ¡Cuidado! Bien. Démosle los otros golpes. ¿Están más faltando los golpes? ¡Eso! ¡Lo tenemos! Y tenemos la llave. Pero vamos a abrir el cofre. ¡Ay, necesito una llave maestra! Entonces, ¿por dónde dijo el conde? Por ahí no. Por ahí no. ¿Y cómo es que se usa eso? A ver, por aquí hay una. Y supongo que la llave tiene que ir por aquí. Sí, perfecto. Vamos, vamos. Sabe que en este juego casi no comiendo porque intento concentrarme más en la partida en sí ya que requiere más concentración. Halo no tanto aunque vieron lo que me pasó la otra vez. Me mataron para los que vieron el video. Así que volvemos a las afueras otra vez. ¡Oh, maldito! Y no hay para ¡Vámonos! 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 Vamos bajando por el camino de la vida Así que vamos a ver Por aquí abajo hay un botón Bien, si no lo hubiéramos hecho no hubiéramos abierto ese sitio Bien, entonces vamos a explorar un poco Espero Espero y no me maten por aquí no hay nada a no ser que el nivel del agua baje así que un momentito podemos bajarlo veamos veamos que tenemos por aquí por fin tenemos mana hay que cuidarnos bien bueno no tanto pero si bastante bien vamos a ver que hará la palanca abrir esa puerta bueno bajará el nivel del agua que es justo el que necesitamos pero para no pincharnos tenemos que bajar los bloques pausaré a lo que bajo los bloques así no se lo haré tan largo a ustedes así que nos vemos ahora bien señores completé aquello de los bloques ahora veamos que nos depara este cofre espero y sea la llave maestra si es la llave maestra y supongo que la salida es esta que tenemos adelante y veamos que es lo que vamos a conseguir saben que cuando lleguemos al enemigo lo acabaremos y ahí terminará el episodio así que vamos a ver ojalá hice el arco porque realmente quiero el arco bien señores es que soy adivino tengo el don de la adivinanza llamarme Charly el magnífico bien tenemos 10 flechas ok ya sé como se usa el arco y supongo que deberíamos devolvernos por aquí ya que por aquí es que está la entrada principal como podemos ver no bueno veamos no todo está visible así que si es por aquí tenía que devolverme aquí para volver a entrar cambiamos a la espada bien como ven muy muy alucinó a Zelda bien prosigamos ouch ya vi ya vi la trampa bien como también emplean el mismo sistema de trampas y como se abre esto hay que estudiarlo con cuidado cuando lo tenga ya resuelto lo de abrir aquí volveremos así no se nos hará tan pero tan largo así que nos vemos en un momentito pues si señores estaba oculto atrás de algo así que prosigamos y espero ya llegar al enemigo creo que si veamos sol arriba nato abajo el emblema de la tierra en la sala central y donde sería la sala central donde sería donde sería cambiamos a las bombas a ver sí y me costó la vida pero bueno volvemos a largo y flecha porque supongo que lo necesitaremos para el enemigo santuario del bosque centro aquí está el emblema como podemos ver pero de seguro aparecerá un enemigo demonio agigantado turmos bueno señores estará un poco difícil solo hay que darle en sus raíces o dispararle a su centro no nada volvemos adentro estará largo hasta que ganemos señores así que espero y no ya se cumplan los 20 minutos así que vamos a enfrentarnos veamos vamos al centro no le hago nada en el centro así que sus raíces deben de ser la clave veamos veamos o esto que está volando o tirarle un hechizo en el centro no nada pasa voy a apuntarle a sus ojos no nada pasa entonces son sus raíces sí sus raíces maté una se supone que tengo que matar las otras ajá sus raíces mierda falta una subí a nivel 5 pero me costó la vida eso tenía que dispararle con la flecha por ahora son más ramas bien que nada vuelvo señores cuando lo vuelva a dar el primer golpe vuelvo ahora nos vemos o sí señores por fin logré darle el primer golpe pero está bien difícil ya que sí o sí tenemos que dispararle desde lejos ahora tengo que matar los ramos pero me quedan muy pocas vidas así que esperaré a que se en medio se paren porque cada vez que me absorbe es muy peligroso ojo dame corazones bien vamos bien espero no me mate bien falta uno pero quiero que ese se acerque a nosotros no quiero terminar allá adentro tuve que lanzar bombas para evitar llegar así que esperaremos a que la rama se acerque y la atacaremos desde aquí para que no nos absorba o creo que si usaré las flechas veamos perdón que lo haga lo gallina pero no quiero morir pero quedan dos así que vamos gallina enfrentate a tu miedo oh pero que pueden nacir otra vez espérense pensemos bien como hacerlo perdón que esto tarde tanto si quiere mejor cuando ya nos contra ahí vamos otra vez cambiemos a las bombas solo tengo dos ahí fuera buena opción para darle espérense diane señores me lo volvió a hacer me lo volvió a hacer pero tengo la ventaja que puedo atacar desde lejos pero espérense a que recupere mis peor gente lo estoy matando a los nooks descubrí que si dejamos los tentáculos y los voy matando de una o no la vida baja pero muy despacio así que esperemos a que salga otro tentáculo y seguiremos dándole perdón si esto se ha tardado más de lo normal pero este es el primer enemigo y realmente da bastante caña así que vamos a hacerlo como ven bajó un poco reanudaré hasta que haya cargado lo que se hasta que lo haya matado por completo porque no quiero que se le haga tan largo y será demasiado así que se lo dejaré para el final ya cuando falte un golpe lo mostraré así que nos vemos ahora perdón por ser tan nuestro señores faltan casi como dos golpes así que nos vemos poquito poquito que ya casi lo hago así que nos vemos en un ratito ok ok perdón por el no pues si señores pues si señores grabaré esto último ya porque es lo que nos falta así que faltarán como tres o cuatro racimos verán como lo hago veremos a que saque otro ya casi lo logramos bien si hubiera grabado esto hubiera sido matada y ustedes no hubieran querido ver esto así que se lo estoy mostrando ya al final para que puedan ver como es oh coño como se le hace bien estamos cerca matemos este que tenemos más cerca concha toma estúpido bien esperemos a otro que salga ya casi lo conseguimos a paso lento pero lo conseguimos y ya subimos dos niveles aquí increíble sacalo 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 dos más y te mueres creo que con dos más y estamos listos señores o al menos que el juego quiera que si saquemos ese que nos falte y le disparemos al centro si vamos a arriesgarnos ah no mentira oh shit espero no arriesgarnos ahora que estoy grabando bien creo que dos más perdón porque se vea tan así creo que este video ha sido bastante largo para ustedes quizá no sé pero veamos usemos mi mana nos falta una y le ganamos señores vamos vamos ven aquí todavía y no quiero arriesgarme oh oh casi sigo una tontería saca el que sigue saca el que sigue wow 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 bien por favor que sea el último que sea el último no todavía nos falta uno más creo que me voy a arriesgar no mejor no saque el que falta saque el que te falta ok nos falta uno cero hay que darle en el centro no ya lo matamos lo matamos a los noxer lo hicimos a los noxer señores lo hicimos a los noxer y creo que ya obtuvimos el elemento de la tierra perdón el emblema no elemento en este miniscat wow si ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos es todo nuestro you freed the great forest shrine I can finally return here to sing a long song to my ancestors the least I can do as last of my kind is to show respect to my roots maybe he would allow us to join you bien nos instalaremos aquí empezaremos una nueva página en la historia de los Orons toma esto es una bellota del último árbol de la tierra marchita plantala en un lugar que esté cerca de tu corazón jardín mítico desas la maldición ok subimos ya de nivel eres un aventurero ahora puedes transportar 15 flechas a la vez bien como por defecto nos permitían 10 creo que esto concluye ahora señores este capítulo de Ocean Horse pero que haya sido un poco más tardado no sé si se tardó más no sé cuánto llevo fue a lo Nuxter para no morir tantas veces aunque prometo que en el próximo lo haremos a lo próximo es tan difícil pero este sí que era difícil había que destruir los tentáculos y luego te jalabas adentro y tú tienes que dispararle así que ahí la hipótesis que mejor ¿por qué no matar de a uno cada vez que le queda un tentáculo se hará para que salga otro y ya bueno si les gustó le dejan like también se suscriben si les gustan los videos para que le lleguen más videos nuevos seguidme en las redes sociales facebook twitter las estarán viendo en pantalla pero también estarán en la descripción del video esto es todo por este video así que vuelvo y repito manita arriba y nos vemos en un próximo video chaíto